¿Qué pasa chavales? Soy Carlos Cent y os traigo un nuevo vídeo de FIFA 18 para el canal. Como ya sabéis estoy subiendo cada semana las marquesinas y las predicciones, así que lo que nos toca ahora mismo es el tercer partido de las marquesinas de esta semana que salieron el martes a las 7 de la tarde. Ya tenéis los vídeos del primer partido del segundo en el canal y ahora voy a hacer el tercero con vosotros. Como siempre digo, si seguís mis predicciones pues os saldrá el precio parecido a mí, si no tendréis que comprar al precio actual que es bastante más caro, ¿vale? Vamos a hacer el Besita Galatasaray. Es el SDC más barato de los cuatro que han salido esta semana, por lo menos a mí es el que me ha salido más barato. El precio, alrededor de 4.000 monedas, 3.800 me ha salido contando lo que he comprado yo, pero 4.000, 4.000 y algo saldrá vosotros, ¿vale? Seguramente. Vale, pues empezamos. 200 Joel Mal, 200 Leo Petri, 200 Niklas Kern, 450 Itakshulu, 200 McKenzie Gaines, 450 Shaginer, 200 Kamabuaka, 650 Shensukinan, 450 Mil Tati Top, 400 Atif Chahe Chouge, vale, hombre, y otro Galatasaray, 450 Bafetim Bigomis, ¿vale? Los que he comprado de los que pedían de Galatasaray o Besitas, pues son estos dos, lo demás pues aproveché que Altinto opera turco, y este también era turco, Saginer, y compré varios del equipo de Altinto, que daban aquí química, como he dicho, link verde de abajo, para que nos diera la química, ¿vale? Y son bronce y son muy baratos. Vale, como siempre digo, si os tenéis que comprar ahora Gomis y Ainan y tal, os saldrá más caro, lógicamente, que es lo que me ha salido a mí, y también los de Alia Turca han subido de precio, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor os hará un poco más caro. Los que seréis, y mis recomendaciones del vídeo del domingo, pues saldrá como a mí, 4.000 monedas. Muy barato. Entregamos. Vamos a ver qué sobre es nada, un sobre pequeño de jugadores. Vamos a ver qué tiene el sobre, no lo voy a abrir, me lo guardo como siempre, pero bueno, os veo lo que trae. Este sobre pequeño, un sobre con media docena de jugadores para crear tus plantillas definitivas. Contiene 6 jugadores, al menos 5 de ellos solo, uno único entre 6, bueno, un sobre bastante flojo, ¿vale? Vale, pues este ha sido el tercer partido de las marquesinas, chavales, si os ha molado, si queréis seguirme en las próximas predicciones y tal, pues suscribiros al canal, como siempre, activar las notificaciones para que os haga cuando subo vídeo, y seguirme en Twitter, carlos barra baja acente en Twitter, y también lo tenéis en el banner arriba, si queréis verlo, y en la descripción de este vídeo, ¿vale? Muchas gracias a todos, chavales, ya hemos superado los 400 suscriptores, la verdad que parece poco así, comparado con lo que tiene la gente, pero yo estoy súper contento, me alegro a que la gente se suscribe, que les gusten los vídeos, casi todos son comentarios, positivos, así que, muchas gracias a todos, lo hacéis vosotros el canal, chavales, saludo.